besamos de nuevo el cielo nos está marcando algo será urano será mercurio ser eso será la wifi será lo que sea había mucha carga energética y aquí estamos de nuevo pido disculpas de repente instagram me dice bueno bueno ahora volvemos a escuchar hablar a gabriela compartir el inicio lo compartí va a estar en todo pero bueno son estas vamos de nuevo vamos de nuevo porque la verdad creo que la viste cuando se sobrecarga la línea de ella pero es muy importante y creo que es tan importante que hasta nos como que nos impulsa a no como que esté cuando algo decís ay 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 que no pase bueno y acá pasó ahora vamos a volver a darle la bienvenida a gabriel arias uniburo no sé qué pasó de repente instagram me puso se terminó bueno ahí vamos muchas gracias por la comprensión hola gabi era mucha energía vamos a distender cómo está sí en realidad a ver me parece como interesante no vamos a estamos digamos no nos comprometimos ambas entrar a la matriz sí donde se concibe la vida donde se gesta la vida y donde se da luz entonces cómo no va a haber estas interrupciones o sea este esto lo hemos vivido vos lo he vivido yo lo vivimos todos entonces bueno las dos nos comprometimos antes de entrar al vivo que íbamos a trabajar profundamente dejando en claro que para poder pararnos en la vida mirar la vida decirle sí a la vida hay que sanar lo que pasó con mamá y con papá hay que entrar al a la a la tierra de la madre sí que no es solamente la madre tu madre sino la madre vida y vos sabés maresía tanto como yo que es en el lugar donde se encuentran las heridas se sanan las heridas hay una misión especialmente en el femenino que está muy distorsionado mirá como estoy hablando no nunca las dos pensamos que vamos a entrar así pero me encanta sí entonces el femenino está distorsionado ante su misión tenía que estar en distorsión sí porque a veces nos tenemos que perder para encontrarnos en la misión y en la esencia que el femenino tiene que ir que vos y yo lo hemos transitado que es ir digamos lo pone pincol estés en el libro de mujeres que corren con lobos en la primera parte dice no la mujer tiene que ir en busca de sus huesos sí es una misión solitaria desértica dolorosa profundamente dolorosa pero con una fuerza porque es la tarea de hacer ir en busca de los huesos que hicieron ir en busca de aquello que fue traicionado perdido abusado ultrajado sí y no y quién es la que hace eso el femenino el femenino en busca de lo más lo asesinado no lo ultrajado lo doloroso lo 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 más duro de la humanidad sí lo más todas esas memorias de dolor vamos a ir vamos en busca de eso esencialmente para entregárselo a la madre vida porque solamente ella es la razón es el puente a esa sanación no entonces esto lo han escrito todas las psiquiatras zumbianas bendito sea que que hemos tenido a todas ellas no que han sido a que alumbraron toda esa tarea y que nos dijeron mujeres no al principio femenino despierten a la tarea hacer que esto es lo que estamos tratando ya hace un tiempo cada uno y cada una desde su lugar a que nos animemos a entrar ahí y hacer lo que hay que hacer porque para eso venimos justamente rescato algunas palabras me las estaba escribiendo cuando charlamos te dije que en este trabajo de la luna justo ayer a mi comunidad de ovejas negras le di el poder de los femeninos yo tengo un taller íbamos haciendo clases y hablábamos de los arquetipos pero de un lugar distinto tal cual lo estás diciendo vos no y hablaste de la memoria y la memoria tiene mucho que ver con la luna desde la astrología porque nos conecta con el pasado de hecho rige el área de vida que tiene que ver con las raíces como esa información que traemos que es necesaria yo ayer comparaba el karma como llegar a un aeropuerto sin valijas parece como algo maravilloso pero no tenés dinero para pagar y para transportarte no sabes dónde ir estás perdido es decir venir sin esa información es estar perdido también no está bien no te duele no nada pero estás perdido venir con una valija muy grande y pesada ahí es viste hay que subirla hay que llevarla es viste trastorno pero tenés todo lo necesario bueno yo comparé al karma con eso y la luna es el karma y la madre es la luna por eso la madre es el agente kármico por excelencia pero no verlo como el castigo de amor vos lo que has reivindicado y lo que traes en tus palabras es el dolor como algo necesario pero con su función de alarma con su función de información no de rechazarlo de callarlo de tomar un analgésico para que se pase sino de vivirlo para para internalizarlo y que se vaya cuando realmente vea la causa entonces la madre empieza a tener otro foco ya no es la que me hace sino la que agradezco esa información porque es la tarea de vida ahora 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 mi pregunta es uno se ve reflejado por tu historia por la historia de cada uno no recién cuando es de nuevo madre en la historia de la madre o podemos anticiparnos como para podemos igual depende depende del nivel de conciencia del árbol porque acá digamos no podemos no nombrando a la madre no podemos entrar ¿no? por lo menos yo a mirar a mi mamá a mirar a mis abuelas a mirar a mis bisabuelas mirar a las ¿por qué? porque el útero vos lo sabés María decía que el útero es digamos así como el planeta es un útero todas nosotras todas todas las mujeres tienen útero ¿sí? todos todos nuestros úteros están en resonancia quieras no quieras patalés no quieras saber más nada o sea vos tenés una información en el útero ¿no? la mujer el el corazón de la mujer está en el útero o sea todas todas son estas conciencias que tienen que despertar ¿sí? a ver yo te lo voy a poner clarísimo bajo mi historia de vida ¿no? cuando Imad se lleva a nuestros hijos el útero mi útero tomó una dimensión tan grande que yo no me pude volver a poner la ropa que tenía cuando estaba con mis hijos ¡guau! ¿sí? el útero se abrió buscando a los hijos si yo entro hoy teniendo 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 y no volvió a su lugar rápidamente volvió después de que se resolvió en algún lugar cuando los hijos vuelven en algún lugar al útero y cuando el útero hace va hacia donde lo que tiene que hacer si yo no hubiera trabajado eso como lo trabajé tal vez me hubiera vuelto loca ¿sí? porque digamos después cuando yo hice la fundación y empecé a recibir a las madres yo les miraba las panzas les miraba el útero entonces ahí yo podía ver qué nivel de trauma había qué nivel de conexión porque el útero sigue hablando con el hijo con ese hijo que no está con ese hijo que murió con ese hijo que perdió por eso es tan importante trabajar con las memorias con los traumas bueno somáticas hoy tenemos tantas terapias ¿no? que trabajan entonces nosotros podríamos decir que somos mujeres madres tejedoras porque vas trayendo los hilos ¿no? el útero es un tejido es un tejido donde el hijo se va gestando donde se gesta la vida hayas tenido hijos o no hayas tenido hijos porque hijos no son solamente los hijos de carne y hueso hijos son tenemos hijos libros hijos creaciones es todo lo que vos creás ¿no? entonces la fuerza del femenino no está en la cabeza nuestra fuerza está ahí entonces hay que mirar todas las historias ancestrales con las cuales vos digamos te fuiste fuiste concebido y te fuiste gestando entonces imagínate toda la matriz en la cual que hay nosotros miramos esta pero hay una matriz enorme enorme que es a donde hay que entrar que es donde la historia mi historia me hizo entrar por eso yo te decía bueno hay personas que pueden entrar a esos registros mucho antes ¿no? a veces una historia te hace entrar al registro a veces te hace entrar la pérdida a veces te hace entrar el nacimiento de un hijo o que te recibiste de médica porque sos la primera médica del sistema no sé ¿no? cada uno en su holograma en su mandala va a despertar a ese registro digamos cuando tenga que despertar va a ser definitivamente un suceso un hecho esto lo dijo Joseph Campbell ¿te acordás? en el camino del héroe ¿no? en el camino del héroe te dice bueno hay algo que va a despertar ¿no? tu viaje tu viaje a tu propio héroe bueno entonces yo quiero agradecerte muchísimo que estemos dando esto porque ya es hora de dejar de echar culpas ¿no? ya es hora de dejar la víctima uy mira lo que mira lo que me hizo mi mamá mira lo que me hizo mi papá ¿no? y yo me quedo con una palabra con muchas que hablamos antes de hacer este vivo que es nuestros padres son nuestros maestros nosotros vinimos gracias a todas esas historias ¿sí? incluidas el colectivo de la humanidad haya sido como haya sido ¿sí? venimos todos a un propósito ¿sí? entonces digamos es hora de que donde hay dolor te metas a trabajar donde hubo abandono te metas a trabajar porque la herida es tu maestría gracias a esa herida vas a alcanzar un nivel de conciencia gracias a esa herida fuiste convocado o fuiste convocada ¿es duro? ¿es difícil? sí es re difícil porque para nuestra estructura psíquica ¿no? que que tenemos que despertar como decía Jung ¿no? uno viene dormido y tiene que despertar sus potencialidades y sus posibilidades y bueno sí pero es hora de hacer la tarea nos lo está diciendo la vida a rajatabla donde estés ya viste antes era una vez cada tanto ahora te lo está diciendo si te subís al colectivo si te llama por teléfono y te dicen mira intentamos de urgencia tal ahí te están tenés que llamar al trabajo y decir mira no voy a llegar porque tengo que ir a atender esta urgencia esa urgencia te está pidiendo una labor no es solamente que atiendas lo que está pasando con un hijo una tía una madre un abuelo no ahí te está pidiendo una labor una labor que viste entrar en conciencia entrar en conciencia de algo exacto exacto así que bueno vos lo sabés astrologicamente que estamos con unas constelaciones por favor que por momentos decís por favor justamente acabas de decir algo tal cual porque la luna es lo cotidiano digamos cuando uno en astrología dice vos le miras la panza yo le miro la luna y de hecho digamos hay una una sincronía muy grande porque yo por ejemplo tengo mucho abdomen desde que perdí a mis bebés que fue mi ícono cuando me morí volví como que todavía los tengo que retener y sigo en ese trabajo de Hariri y sigo en ese trabajo que es muy escorpiano y justamente es un trabajo diario vos lo dijiste no es en el momento es te llaman por teléfono vas a la cocina vas al baño en cada momento nos está pidiendo el momento astral el momento de devolución de la humanidad que ya no es ir al templo o en un momento cuando el rey lo mandaba ahora es constante y es el estado de vigilia que había anunciado Jesús Jesús decía van a tener que entrar en estado de vigilia estado de vigilia no muchos porque vigilia es como vigilante en nuestro idioma y la traducción lleva a un estado como de tensión no no vigilia es tenés que ser consciente de todo lo que te pasa entonces si vos ahora por ejemplo se nos cortó la transmisión y volvimos porque a mí me avisó no vayas a hablar de lo que tenías que hablar viene por otro lado y dije bárbaro listo vamos a empezar y a ver lo que pasa y arrancaste genial eso es estado de vigilia no de ay perdón Gaby ya entramos en confianza la puta madre vea lo que me pasó ay se cortó que wifi no 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 es cambiar como el déjà vu en matrix cambiar bueno cambiemos y que traemos acá el seguir autocondicionándome que por los padres que tuve la madre en este caso soy lo que soy como muchos interpretan la carta natal es lo que sos no 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 es un mapa es un mapa entonces vos seguís el mapa que te entrega tu madre al parirte a darte a luz un mapa y te dice mira el tesoro está acá decodificalo como a través de experiencias no viene un librito un manual son experiencias y quien te va a dar esas experiencias en el primer septenio para nosotros es importante primer ciclo de Urano la madre de hecho para la antroposofía Rudolf Steiner hasta los 7 años compartimos entero el aura de la madre porque el ser humano es uno de los seres más endebles al nacer por eso nuestro vínculo es tan fuerte viste el potrillito que nace ya lo levantan así y salvo tomar la teta anda solo y quiero decir que algo merece para las personas que la madre o la madre que los digamos que los concibe los gesta los da luz y después o muere o muere o abandona o por alguna razón no está siempre la vida te va a dar la posibilidad a todos esos bebés a que alguien alguien sea parte de esa crianza porque si no viste o sea bueno a mí me pasa como consteladora uy pero mi mamá no tuve no sé no tengo no tengo idea de mi mamá la que me gestó bueno la tenés sos ella entra o sea esto que vos decís entra a tu mapa la tenés adentro nosotros somos nuestros padres dice Bergeninger ¿no? entonces viste que nosotros tenemos mucha necesidad de mirar ¿no? mirar mirar ¿sí? ahora viste la vida nos está nos está moviendo todos los actores de enfrente nos está moviendo todo el tiempo entonces a veces es tan apabullante lo que tenemos que yo digo bueno girá la mirada ¿sí? si es tan apabullante y es tanto lo que hay que mirar girá la mirada y mirate mirate porque la coherencia empieza acá dentro entonces esto lo digo para todos los hijos ¿sí? que todavía tienen este gran tema o misterio frente a la madre que los ha gestado y que por alguna razón por destino ¿no? por una cuestión personal no ha podido seguir ¿no? porque a ver también se lo digo a mis hijos a 15.000 kilómetros de distancia ¿no? o sea ellos estuvieron por destino en una determinada edad lo sacan de la madre ¿sí? y una madre que tuvo que hacer valija e ir hacer valija e ir hacer valija e ir bueno yo tengo un hueco así como mamá que tengo que ir todo el tiempo trayendo los hilitos ¿no? entonces muchas veces Marecia me ha tocado decir ¿por qué me ha tocado ser este tipo de mamá? ¿sí? tipo Mary Poppins que llegaba con valijas abría las valijas y era magia magia para reconstruir el vínculo magia para sanar las heridas magia para volver a darlos a luz en determinados momentos y me tocó digamos ser esta mamá no la que cocinó todos los días cociné otro pelleto yo cociné otras cosas ¿sí? entonces fue muy importante para mí reconocer esto hasta el día de hoy ¿no? que culturalmente me miran me dicen ay pero bueno gracias por lo que hiciste pero bueno yo no sé si hubiera podido hacer lo que vos hiciste no sé si hubiera podido este bueno a mí me tocó que vos lo vistes y de esto vos tomaste tu propia nutrición traer digamos traer como me lo dijo el otro día una abogada que trabaja con los arbos genealógicos y me decía realmente verte fue para mí trajiste el arquetipo de la madre si vos hablabas de retener ¿no? el útero el útero retiene el útero como órgano hace una retención ¿sí? por eso duele tanto cuando saca exacto y esto está bueno que lo hablemos que nos inseremos como mamás porque también lo va a hacer respirar al padre al hombre al lado porque nosotras dice Bergelinger nosotras somos las que vinculamos al hijo con ese padre pero si vos tenés un útero que retiene porque hay una en una determinada edad del niño vos no se lo querés dar ni a la madre la madre vida no se lo querés no lo querés socializar querés que siga socializando con vos porque la madre lo concibió la madre lo gestó la madre lo dio a luz es mío es mío el chico yo tengo más participación en el chico que vos quiero decirles a todas las mamás ¿no? que gracias a ese hombre ese espermatozoide llega o sea el primero que genera el viaje a la vida es el padre el hombre entonces por eso ¿viste? todo el universo habla de femenino masculino te guste no te guste te parezca anticuado son principios fundamentales de la vida y con esto hay que conciliar no se puede o sea fíjate todos los traumas que está habiendo en la humanidad cuando uno se va en contra de estos principios ¿qué es lo que nos pasa? a mí me llevó mucho cuando digamos esta honra que haces de el padre de tus hijos de alguna manera ¿no? que yo la traigo en cuando hablamos de rescatar la figura o la función de la mujer en la sociedad no digamos yo rescato mucho la función masculina es decir el hombre también fue condicionado no puede llorar no puede sentir por ejemplo le tiene que gustar toda mujer si se le pone una mujer adelante desnuda le tiene que dar digamos como ah si no no digamos tiene su estructura que te puede parecer bueno es más fácil está bien pero yo también tengo hijos varones y digo sean y sientan y hagan y sientan también libres es decir seamos libres todos porque sacar las condiciones a la mujer también es sacárselas al hombre total total a mí pasa con mi marido que él soñaba estar todo el día llevarlos a la escuela a cocinar y bueno ahora cuando hice el cambio de vida que nos fuimos de viaje y todo yo encantada porque yo soy más viste a mí me gusta jugar con los chicos oh bárbaro hacelo vos y me han despreciado David me han dicho le han dicho cosas tremendas a mi marido porque la llevaba a la nena ay baña la nena y si tiene tres años es el papá cuál es digamos tenemos que sacar eso de nuestra porque así tenemos este lugar en nuestra sociedad entonces a mí me parece muy importante esto que traes del útero por segundo principio de correspondencia hermético como es arriba es abajo la tierra digamos esto que estamos despegando vos hablabas de la astrología cuando Plutón entra en acuario que ya el año que viene pisa el primer gradito el cero grado estamos despegando de la tierra Gaby yo tengo digamos estoy divulgando lo que estudié del mapa de lo que viene estamos despegando de la tierra Urano es el gran transporte tenemos a un Helium más que habla de irnos a Marte y todo el mundo jajajaja si Julia Verne también se le mataron de risa y hay submarino y cohete y todo lo que él dijo entonces es como este despegue de la función de la madre de esta retención y los vínculos porque ¿qué pasa con el vínculo amoroso? el amor es que te retengan que te posean que te proteja todo lo que hace una madre parece que pasas como pasaban antes el padre entregaba a la nena en el altar es decir te la entrego que otro cumpla nuestra función no la adultez es no necesito a nadie el despegue que necesita el ser humano sí pero no es no es despego rechazando eso no genial ¿cómo sería Gaby? integrando gracias papá y mamá ustedes hicieron lo que pudieron la verdad que yo hice lo que pude con la historia y más de lo que pude dejé mucha mucho legado a los a los nietos imagínate cuando yo hoy cuando miro la historia de mi abuela lo digo y se me llena de vida la sangre ¿no? porque cuando miro la historia de mi abuela paterna vieron la historia de mi abuela materna las dos tuvieron historias muy fuertes ¿no? muy fuertes con sus hombres con sus maridos con los padres de sus hijos y yo siendo nieta hoy ¿no? restaurando ese dolor tomando ese dolor ¿no? primero las miro y digo veo sus dolores veo sus dolores todo lo que vivieron ¿sí? y por 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 consonancia miro a los varones ¿sí? y digo entiendo y miro también sus dolores porque ellos hicieron también lo que hicieron por los dolores de sus ancestros o sea ¿no? entonces miramos sus dolores miramos honramos sus destinos así como fueron ¿sí? y a mí me tocó como como nieta de ellas ¿no? restaurar reconciliar traer esos hilos esos hilos porque el sistema digamos esos ancestros que han tenido tanto daño que no pudieron digamos restaurar ese daño le va a tocar a alguien del sistema hacerlo por compensación la vida esto no se juega si uno quiere no quiere si me parece o no me parece la vida lo hace por compensación si no no hay vida o sea tenemos que entender que estamos en un viaje en la vida con las leyes de la vida no tus leyes entonces cuando el ser humano inque realmente sus rodillas al piso y honre exacto honre las leyes que nos habitan y que nos permiten ingresar acá todo esto va a cambiar todo esto va a cambiar entonces a ver ¿cómo es? bueno integrando esos dolores en tu corazón Bert Hellinger antes de partir dijo esto es un movimiento del espíritu ya no es movimiento en el árbol es integro todo lo que pasó los pongo en mi corazón y acá es donde entra la compasión el amor profundo por esos lugares esas épocas eso que vivieron a mi abuela paterna digamos le sacan sus hijos en el 1930 ¿sí? ¿también? sí sí y ella y ella con una hidalguía con una entereza ¿no? con una igual que vos fuerza llevó adelante eso pero lo cayó ¿no? nadie habló más de eso entonces imagínate salió en el ansé o sea salió en la descendencia salió la comunicación por eso yo cuando hago los vivos es como si tuviera entonces estás atravesando a la abuela le estás dando voz a la abuela acá está mira no se queda lo tuyo ahí no sufriste en vano esto sirve esto está recomponiendo es maravilloso total por eso bueno imagínate yo siempre digo soy la que comunico siete libros la historia la historia no se quedó encriptada en un lugar la historia nuestra con Imad ¿no? sale al mundo por más que al mundo árabe le cueste esta publicación de la historia es necesaria porque es la reunión de Oriente y Occidente que la tenemos todos internada internada nuestro historia es izquierdo y el derecho Oriente y Occidente izquierdo y derecho total 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 entonces ¿y esto también influye en la relación con tu madre? total total porque bueno este Marecia la historia de mi abuela paterna ¿sí? viene después en el divorcio con mis padres cuando mis padres se divorcian fue un divorcio dificilísimo que a mí me dan todo el manual para después para lo que yo voy a vivir después con Imad porque muchas de las cosas te diría que digamos cuando Imad se lleva a los chicos ¿no? entra en mí el diálogo de la hija de Juancho y Manena cuando vivió el divorcio de sus padres o sea mi rol de hija en el divorcio y entra a decirme lo que tenía que hacer como mamá frente a mis hijos y entonces cuando se unen ellas dos ¿no? mi hija de Juancho y Manena a mamá de Karim Zahira y Sharif o sea dije acá hay que hacer otra cosa ¿entendés? no más que los chicos no repetir de una separación ¿entendés? entonces ahí fue por eso yo siempre digo mis papás mis padres me dieron él me dieron el mejor aprendizaje aún yo habiendo sufrido nosotros sufrimos mucho como hijos ese divorcio pero bueno mis padres venían con la historia de sus padres entonces digamos cuando viene gente a predecirme no me no me tengo un problema con mi hijo no puedo ver a mi hijo y me impacta me impacta mucho cuando el papá o la mamá deja en manos del juez el vínculo yo ya no sé ni qué recomendar porque yo lo primero que les digo es mira esta historia no viene ahora esta historia está atrás tenés que ir atrás a buscar quién está quién está el excluido porque imagínate si uno deja el vínculo en el juez pero ¿qué nos pasó? ¿qué nos pasó como humanidad? que estoy esperando que el juez me diga cuándo puedo ver a mi hijo ¿qué nos pasó de perder el timón de nuestra nave de vida? ¿qué es lo que estamos tratando de recuperar con todos estos conocimientos? por eso mira justo hace dos días hoy tres se murió Larry Roden que fue un filósofo digamos que se dedicó a la filosofía de la ciencia que fue callado porque él hablaba dejemos de dividir las cosas como científicas y no científicas la teoría por sí misma tiene que ser fuerte coherente para que sea válida y fue callado porque hay como esto el sistema impuesto y se sigue el sistema total tenemos que adueñarnos ¿sí? como nos pasa con la salud que no significa no ir a un médico yo voy al médico escucho confío pero soy yo la que tengo que hacer de hecho el médico te dice mire usted tiene que hacer este tratamiento está en mis manos bueno lo mismo está con el tema a los padres yo les dejo les cedo a mis padres que mi vida sea después todo un desastre porque no me dieron y vos lo que estás diciendo no, recuperalo mirá el otro día me pasó con un coach una digamos una chica que viene hace mucho y que tiene una historia familiar fuerte en la cual un hermano de ella tiene ataques de pánico no se puede ir de 10 cuadras de su casa y vive con su mamá qué pasó con el padre te diría claro no, el padre está ahí sometido pero todo es culpa al papá de todo y yo le dije le hablo a él y le digo vos sabés que podés seguir una cuadra más ¿no? pero tenés que despedir a mamá no podés volver bueno se descompuso porque era ¿cómo? no digamos y cuando le va a decir empiezan a darse cuenta de pudo salir porque se dio cuenta que la mamá en esto que estabas diciendo el gusto es lo que retiene pero no fue que la mamá lo tenía que salir vos es que haces en la adolescencia vos te vas ¿no? no podés culpar mi mamá me sigue reteniendo mi mamá quiere que me quede sí ella va a querer cuando sos adulto distinto a los niños eso es otra cosa pero el adulto se vale y es lo que les estamos pidiendo ¿y de qué te tenés que ir? igual tengo una idea que bueno que el ataque de pánico tiene mucho que ver con la con la digamos con la fuerza padre ¿no? la madre es la vida el padre es el mundo para las para los sistemas ¿no? entonces para poder por eso gracias por este vivo gracias a todos los que están después desparrámenlo invítenlo que la gente lo escuche porque acá hay que sentarse porque tenemos que terminar de conciliar y también me gustaría un poquito Marecia que hablemos un poco de Argentina ¿sí? y de América Latina que tiene un gran tema que resolver con la madre y el padre porque le estamos pidiendo siempre a los que nos gobiernan que cumplan esas funciones y ya no va más así o sea el ciudadano el pueblo el poblador el eduero o sea tiene que tomar su presencia ¿no? y su poder seguimos dependiendo a ver energéticamente estamos con el rey estamos necesito un padre un padre ¿no? y le pido que resuelva cuando nosotros tenemos que hacernos cargo se llama madurar es decir madurar no es bueno me voy a vivir solo y hago lo que quiero sí pero hacete cargo de las consecuencias de eso tenés que pagar los servicios tenés que limpiar tu casa digo bueno eso extrapolalo y es también hagámonos cargo no podemos poner afuera y en que en la digamos en esto de entender que el otro tiene sus razones igual que lo tengo yo y que tenemos que llegar a ese punto común además estamos percibiendo Gaby lo que vos trabajas muy bien que trabajan los consteladores que es lo que se llama sinergia la sinergia espiritual que viene de la biología o se llama campo unificado que es estamos todos vinculados lo que decís vos puede estar a 15.000 kilómetros no pasa nada cada uno de ustedes estará en algún lugar distinto no pasa nada estamos conectados entonces lo que vos estás diciendo lo estás trayendo a conciencia algo que inconscientemente ya funciona lo que estamos haciendo es hacerlo consciente entonces creer que el otro porque es opina distinto o hace distinto está fuera de mí es incoherente no está fuera de mí me está reflejando una parte mía que me está haciendo consciente y yo la ves del otro por eso lo que estás diciendo es tan importante además Argentina te cuento tiene ascendente en Libra y tiene que ver mucho con lo que está pasando ahora en Mercurio vamos a ver un Star Point ¿qué es todo esto? vamos a establecer lo que es justo cómo mediar cuáles son los vínculos que necesitamos pero desde qué lugar vincularnos no con quién viste que en la pareja siempre ¿qué haces? vos decís ¿quién me llega? ¿quién será con quien yo me enamore? no es quién es cómo estás vos si vos sabés cómo estás va a llegar la persona que sea coherente con eso no es el otro el que viene a imponerte sos vos creando el vínculo entonces creemos vínculos no esperemos que el otro venga yo creo el vínculo total Argentina Argentina y bueno lo abrimos a todos los que nos están viendo diferentes partes del mundo miren miren lo que está pasando hoy en Argentina porque es es paradigmático es al mismo tiempo es muy duro ¿no? es muy como vos le decías a este es muy bueno el ejemplo de esta persona que le decía bueno hace una cuadra más y entró en pánico esto es lo que nos está pasando en Argentina ¿no? tener que tomar el lugar tomar la responsabilidad de quienes somos ya no es quien nos gobierna ¿no? o quien impone como tiene que ser esto es como vos decidas estar y ser con la vida y en la vida esto está en vos entonces tenemos que crecer esto durante muchos años a mí me ha tocado ¿sí? pasar por el 11 de septiembre ¿no? lo que fue para el mundo o sea ¿te acordás? 11 de septiembre de 2001 se estaba cruzando a venir a Córdoba cuando lo dijeron y me acuerdo que me hice en un colectivo acá y dije ¿qué? bueno las torres gemelas yo estaba ya llegando como un acuerdo con Jordania 11 de septiembre de 2001 se cae el acuerdo porque entra el mundo en guerra sí entra el mundo en guerra aeropuertos militarizados ¿no? yo después a los meses se destruye la economía argentina que bueno hasta el día de hoy o sea tenemos que también recordar que lo que nos está pasando con el peso argentino viene desde el 2001 ¿sí? a ver señores gobernantes ¿no? señores gobernantes no nos olvidemos o sea hay algo que también tenemos que hacer es que hacer traer los cuadernos las cuentas de atrás ¿no? porque Argentina desde el 2001 hasta hoy ¿no? está en todo un proceso ¿no? que tiene que ver bueno entonces se destruye la economía argentina en el 2001 es un desastre lo que pasa en el 2001 lo cual hizo Marisa que yo pueda volver a Jordania después de dos años y medio tuve que pasar el desastre ¿sí? y no solamente eso sino que digamos el gobierno que estaba llevando adelante el convenio con Jordania no existió más y hubo un día que tuvimos no sé siete presidentes cinco presidentes la última semana yo esto lo digo gente porque esto es lo que va a tener que hacer Argentina esto es lo que va a tener que hacer Argentina o sea yo en ese momento me senté con quienes eran mi estructura que era mi terapeuta y quien llevaba a cargo toda la parte legal nos sentamos esa noche que te acordás iba el sillón de Irigoyen iba tomando diferentes asumían y renunciaban asumían y renunciaban yo y pobre los que tengan que estudiar la historia argentina de esa época suerte que nos salvamos nosotras porque es correcto decir este nombre total entonces en ese momento ¿no? en ese momento que era todo un caos o sea ¿me entendés Maricia? el mundo en guerra y Argentina no teníamos tarjeta de crédito no teníamos no teníamos bancos no cobrábamos eso yo me desmayé en la puerta del Banco Boston donde cobraba mi salario de profesora me desmayé del calor que hacía esperando y no me pagaron bueno entonces entonces bueno abrimos la estrategia y tuvimos que generar caminos alternativos por eso traigo esto porque necesitamos del pensamiento alternativo de la acción alternativa ¿sí? que es despertar de conciencia dejar de estar en un ámbito lineal lineal y entrar en todo lo que digamos te está pidiendo tu humanidad tu colectivo tu conciencia el inconsciente todo entonces en este momento a ver Argentina está en un momento fuertísimo fuertísimo ¿sí? fuertísimo al contrario de lo que se cree al contrario de lo que se cree exacto porque es una oportunidad yo te digo yo te estoy hablando de lo que asociado mi camino lo ha tenido todo he tenido que transitar las guerras del mundo ¿no? y yo misma solita ¿no? porque parecía David Goliath ¿no? me sentía como Goliath yo decía ¿cómo vuelvo a Medio Oriente con este lío? ¿entendés? ¿cómo vuelvo a Medio Oriente con este lío? bueno entonces iba generando esa alternativa entenderme que yo como mamá estaba devastada entonces fui tomando lo que me podía lo que en ese momento me iba dando la posibilidad de pero recién a los dos años y medio pude volver a Jordania volver y ahí se abrió como otra oportunidad ¿no? entonces a ver esto ¿qué es lo que yo quiero decirles? que vos que vos estés donde estés haciendo lo que estás haciendo hay una tarea que vos que cada ciudadano tiene que hacer no es lo que va a ser el fiscal lo que va a ser el presidente nada ellos hacen pero hacen en un mandato digamos que siguen siguen el mandato de siete personas que son las que manejan las que dicen manejar los hilos del mundo pero hay algo que te corresponde a vos que es tuyo que es tuyo y cuando se mete esa línea ¿no? en lo que comandan los grandes no los mayores ¿eh? los grandes que dicen manejar los hilos de la humanidad ¿sí? cuando entra tu línea ahí algo algo se deshace de eso ¿entendés? o no es que se deshaga cambia cambia la cambia o sea ¿entendés? entonces ahí está tu tarea lo que le está faltando a esta humanidad es la tarea de cada uno eso te iba a decir porque hay muchos dando su opinión de cómo se generaron las situaciones las causas que es un análisis análisis significa separar sacar de mí Aristóteles inventó el objeto sujeto lo pongo afuera y lo veo como que no es parte mío y nunca más lo integramos estamos en este camino Aristóteles perdón un viejo que me rompió los quinotos porque él propuso muchas cosas que ahora tenemos que repensar ¿no? entonces el objeto sujeto tengo que reintegrarlo es parte mía entonces puede haber muchas causas ok lo que estamos diciendo es que no seamos esclavos de esas causas puedo haber alguien que robó pudo haber alguien que no robó pudo haber alguien que hizo una ley pudo haber alguien que la distrinquió no estamos hablando de eso estamos hablando que no seas esclavo quedándote esperando puteando mirando el noticiero y diciendo ay mirá qué van a hacer no, hacelo vos empezá ¿cómo? cambiando cambiando vos no es ahora venimos a acuario la parte de Pisis vos pisiana lo estás sintiendo la compasión esta transformación es un pater que baja y le dice a todo a ver la mejor frase era de Jesús el pastor con el ganado yo te digo qué hacer síganme no se acabó eso en un momento fue necesario y estuvo bien porque tampoco es ay estaban equivocados no, no en ese momento la humanidad necesitó eso ahora que mis decisiones individuales afectan al colectivo no es el colectivo que me afecta a mí eso es acuario la libertad te la buscas vos a través de tus decisiones y a través de decir bueno yo mira cuando hace unos meses vengo dele abonando que por favor no se pongan en bandos a mí no me van a obligar a ponerme en un bando porque yo digamos cuando empezó la guerra en Ucrania si sos a favor de que Putin o que de Biden no, no yo soy a ver mi bando es no quiero no hay tierra no hay pedazo de tierra que justifique la muerte de alguien punto es el mío absoluto visto no me pero de parte no no te obliguen vos podés sos autónoma podés tomar tus decisiones eso es lo que estamos diciendo con Gabriela no pongas la culpa afuera y bueno fue tal listo ya le entregaste hiciste esto si fue tal lo mismo pasa con los padres mira yo recorrí toda América durante tres años en Motorhome con mis tres hijos y vos fuiste una inspiradora de eso porque yo quería estar con ellos entonces abandoné todo renuncié a todo nos subimos a una motorhome y nos fuimos hasta Estados Unidos y volvimos y hay una cosa que no te da Argentina y se los quiero decir me acuerdo estar sentada en la casa de un astrónomo en Nazca en Perú y hace una comida éramos 20 había de todo el mundo de Europa todo porque es un lugar Nazca viste muy emblemático vas a conocerlo y me dice digo esta receta o esta receta sabemos todos porque hace dos mil años que comemos esto y sí porque es lo que da la tierra y me miraba digo yo en Argentina como lo que comen en Europa y al revés el clima nos faltan ¿qué faltan? las raíces la identificación con la raíz somos cáncer la luna la madre tenemos que redefinir nuestro vínculo con nuestra tierra ¿sí? donde estamos y en esa redefinición de la que nos sostiene la que nos da identidad que es el pedazo de tierra que ocupa los límites cuando nos identifiquemos acá se come esto acá el clima es este están más en coherencia nos revinculamos con la madre tierra en lugar de con digamos esto el rey de la cual venimos el extrañar tierras lejanas todos tuvimos el abuelo que decía ay si pudiera volver a mi pueblito de Italia de España no volvé acá estamos acá revinculate vos y echemos raíces que es lo que nos pide la luna ¿qué necesitas aquí y ahora del lugar del entorno y de las personas? esto esa es tu función lunar eso es vincularte echar raíces y creo que cuando entendemos eso y cuando vemos que el otro el que está acompañando vos y yo que estamos acá en Argentina somos esas raíces y nos vinculamos ahí empieza el cambio total y una cosita más que te quiero que vos te extiendas y que trae mucha esperanza y yo lo viví y vos también cuando uno empieza a hacer estos cambios cuando hace un clic adentro no sé a vos pero a mí me pasó entre lo que sería el pecho y la panza que lo sentí hasta físicamente que dije ¡eh! fuese despertar es inmediato que el entorno cambia es inmediato yo me acuerdo que en ese momento estaba no le quería hablar a mi mamá estaba muy peleada y yo hice un clic y me llamó y hacía tiempo me llamó hola hija yo dije ¿cómo supo? si no lo hablé ni siquiera se lo había contado alguien era dentro mío es inmediato el campo el campo en el que vivimos es inmediato solo hace falta tu decisión pero a ver lo que decís Marecia porque a ver vos tuviste un despertar pero no tenía propósito ese despertar no le pusiste vos propósito a ver voy a ir a constelar porque yo lo que quiero es no va a servir así no sirve así bueno yo lo viví o sea yo he ido a constelar muchas veces porque quería que esto se terminara de resolver que parara el dolor ¿no? pare de sufrir llame al 0800 y pare de sufrir no a ver hay un camino hay un camino hay propósitos ¿no? entonces cuando vos despertás cuando algo alguna situación que sucede te despierta y vos no tenés puesto el propósito sino que te despierta y te ponen el propósito bueno hola hija no yo voy a hacer esto porque yo la verdad necesito volver a tener contacto con mi hijo no no funciona más así entonces entonces lo que tenés que que hacer ahí es bueno ponerte en la maestría de lo que ese dolor trae porque ese dolor trae una maestría trae algo una labor que vos tenés que hacer te tenés que entregar esa labor viste que cuando uno empieza a hacer estos trabajos estas tareas estas labores estas labores ¿no? uno dice para el bien mío y de todos los que entonces yo le pregunto a todas las personas que tienen problemas ¿involucrás al que te trajo el problema? ¿involucrás al que te dañó en la solución para vos y para todos? porque hasta que esto no sea así redondito ¿no? que podríamos decir espiralado porque para entrar hoy en la energía que comanda hoy nuestra humanidad es espiralado ¿no? es espiralado entonces por eso es expansivo ¿no? entonces es a ver yo para poder situarme ¿no? y mirar si yo lo que estoy buscando es para el bien mío y el de todos los involucrados y ahí incorporo al papá de los chicos y hay momentos en que me rasca la me digo no estoy preparada entonces tenés que decir todavía necesito tiempo para eso y entonces cuánticamente ¿no? la vida que es cuántica lo va lo va a ir trayendo en la medida en que vos estés disponible para todo y para todos no sé María si es muy profundo lo que digo difícil es profundo pero necesario porque ya no podemos quedarnos en la superficie ya está a ver me hizo daño que se la devuelva a mí yo digamos me produce dolor cuando escucho videos reels tiktoks que dicen ay que el karma se lo devuelva que el karma digo no entienden a la luna la luna no es el karma el pecado la culpa el te la devuelvo en esa situación yo estoy poniendo al otro afuera de una situación que es tan protagonista como yo si a vos alguien te hace daño es tan protagonista como vos de la situación como decía mi abuela para una pelea se necesitan dos con que uno cambie ya la pelea el vínculo de pelea se disuelve y el otro por más que quiera seguir no va a poder la luna en la astrología no es nada más que ay bueno mi lunita que yo sé que bueno hay un reduccionismo en las redes necesario porque te ponen un minuto y medio vos te pasarás en un minuto y yo que hablo 20 horas digo aprendí a sentenciar pero digo la luna en la astrología que muchos la identifican con el sol o el ascender luna y el virgo son ordenados no busca necesariamente un orden en su vida lo busca es esto que me es compulsivo entonces necesito algo que necesito y que te hace lo lunar que es lo que la madre te muestra a veces dándote demasiado o a veces reteniendo que vos busques ese equilibrio vos dijiste algo muy importante el universo y la teoría física por excelencia la que ganó el premio Nobel Hicks y demás es que está en una supersimetría que es lo que hacían antes con los sacrificios porque mataban a un animal o a una persona porque rompo la simetría ¿qué pasa? se tiene que recomponer y ahí se generan las fuerzas necesarias para la recomposición ¿qué estamos haciendo nosotras? recomponiendo es decir estamos actuando porque algo lo generó ahora ¿qué es lo que hacemos generalmente? algo genera la ruptura y nos quedamos así pobre de mí mira y me quedo en la ruptura no vos tenés la fuerza ahora ¿qué pasa? el ser humano tiene el libra del grío Gaby siempre es lo que nos envidian los dioses es una decisión decidís no es que te pasa no es que con esto ya está ahora vas a cortarte vas a quedar reflexionando pero tu fuerza de voluntad se tiene que mover hacia eso yo digo que es como nacer es subirnos a un auto en un coche vos tenés que arrancarlo y conducirlo si vos te quedás en el auto sentado el auto no te lleva por más que sea un medio de transporte no te lleva a ningún lado el que lo conduce hace que se mueva bueno conducí tu vida no esperes que venga de afuera entonces las raíces ¿qué es lo que te dicen? bueno ¿cómo manejar el auto? ¿qué traes de las raíces? el manual ¿no? bueno pone esto hace el cambio acelera pero ¿quién lo hace? vos total y ahí ahí es donde las raíces se vivifican porque si yo no decido usar eso que me traen las raíces las raíces se mueren como un árbol que se seca y eso es lo que ustedes recomponen a costelar eso es volver a darle vida a las raíces tener la información esa de tu abuela fuerte ¿qué hicieron? repiten la misma historia se secan las raíces para que el árbol siga vivo hay que darle vida diciendo no necesitas otro néctar necesitas otra nutrición porque la luna es la nutrición total entonces me parece que en este vínculo es liberar a la madre y revincularnos porque no es liberar chao fuiste no te veo más no no desde el amor ¿no es cierto? cuando la tengo integrada ¿no? en las constelaciones cuánticas las nuevas constelaciones es mamá vos por vos yo por mí entonces en el movimiento la hija gira la vida entonces dice ahora sí estoy disponible para la vida ¿y qué significa estar disponible para la vida? que es una madre la vida entonces es la tomo así como es ¿no? como yo quiero que sea esto es re o sea quiero decir que esto es re impécil porque es aceptar todo lo que pasa ¿no? todo lo que pasa tiene un orden divino que vos no tenés y o sea no tenés idea por qué está pasando todo esto o podés tenés tenés una mirada parcial pero no total la totalidad es lo que lo ve todo entonces es tomo la vida como es y a todos como son a todos como son entonces bueno entonces ahí realmente te dejas mover por por el espíritu ¿no? porque te te lleva a eso y esto es lo que uno puede decir es entrar al flow ¿no? cuando uno entra a vibrar y a ser en lo que es no en lo que debería ser en lo que a mí me parece que tiene que ser en lo que yo creo que es olvídate te quiero yo estamos acá con Marecia así con esta fuerza porque vamos para poder pararte en la vida si vos te tenés que parar esto lo estamos haciendo en el seminario vínculo o sea lo primero que le hicimos a todos es párense ¿cómo están paradas ante la vida? ¿cómo te parás ante la vida? ¿no? con fuerza con actitud acá estoy hacer lo que porque el adulto no piensa el adulto hace el adulto responsable hace tiene acción acción pura ¿sí? pero si ya estoy ay no sé ay ya tenés ya tenés algo a resolver ya tenés algo a resolver si pido permiso exacto ya tenés algo para resolver entonces a ver la vida no se rige según gracias a Dios la vida no se rige según lo que a vos te parece que tiene que ser gracias a Dios la vida te toca nos despierta todos los días ¿no? si hoy te levantaste si abriste los ojos hoy tenés una oportunidad más ¿sí? de resolverlo con vida con vida ¿sí? con esta vida entonces toca la puerta te toca la puerta te abre los ojos y te dice bueno buenos días y entonces es bueno a ver ¿qué es lo que toca hoy? ¿no? ¿qué es lo que qué es hacia dónde hay que ir hoy? ¿qué es lo que te toca hoy? ¿qué vas a hacer hoy? ¿no? pero digamos hay mucha gente que no se pregunta ni ni se siente convocado en su despertar de cada día y vuelve a automatizar su vida automático automático vive en piloto automático total total entonces ¿sabés qué? bueno piloto automático es con la vieja no hablo con me acabo de pelear con mi vecino ni en pedo voy a ir a hablarle a ese tarado o esa tarada que mira lo que me hizo bueno entonces ¿qué decía Jung? todo lo que no trabajas se te va a convertir en destino o sea yo igual quiero decirte Marisa que lo amo yo le agradezco Jung fue el que a mí me permitió entrar en esta labor y no volverme loca ¿no? entonces yo le estoy sumamente agradecida porque él me lo me lo o sea fue un gran maestro de la humanidad y nos dejó toda la escuela ¿no? espiritual nos dejó conectado la estructura psíquica con el espíritu ese hombre entonces este entonces bueno yo decidí Marisa ser consciente acá esto es así yo me despierto y bueno y miro ay en este momento yo estoy en un movimiento enorme de vida me genera angustia sí tengo angustia hoy en la mañana me desperté lloré lloré porque me genera angustia tengo que pegarme es bueno reconocer las emociones la gestión de las emociones adecuadamente no la represión la gestión total total entonces este me genera angustia me genera angustia lloré lloré ¿por qué? porque estoy en un movimiento espiritual tan grande donde yo estoy decidida a despertar más ¿no? a ir despertando más eso te hace estar más consciente eso te hace ser más coherente con tu cuerpo por ejemplo con tu cuerpo con tu cuerpo porque vos vivís esta instancia esta vida a través de este hermoso instrumento ¿sí? entonces nada te pasa desapercibido todo es parte todo te habla todo te conmueve todo es parte entonces bueno es es bueno es eso es eso todos estamos movidos ¿no? hacia yo creo que Gaby yo creo que lo que vos estás hablando es recordarnos que tenemos la libertad de decidir que todo podemos hacer y dijiste algo muy 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 importante es difícil pero difícil no es lo mismo que imposible no total porque es difícil porque nos programaron ustedes saben que los que me conocen tengo 20 años de ser profesora en escuela pública privada pedagogía alternativa todo y yo digo que perdón pero no hay ninguna pedagogía que nos siga domesticando de alguna manera domestica no educa estamos todavía que fue necesaria la escuela fue maravilloso lo que le abrió a los niños que no les llegaba información genial ahora está Google listo la información ya está ahora tiene que ser otra cosa entonces esos patrones nos dijeron que hay una verdad y lo que nos estamos dando cuenta desde Einstein que fue un gran filósofo no, no me estoy equivocando fue un gran filósofo porque fue pisiano igual que vos cuando dijo todo es relativo significa no hay una sola verdad exacto es decir que la verdad depende de quien la esté viendo lo que decías vos desde que lugar estoy viendo algo puede ser cuadrado y si me muevo un poco no era rectangular porque estaba viendo la base después se extendía listo no era cuadrado cambió entonces la única manera de tener una perspectiva total del tema es comunicándonos por eso se viene tanto la comunicación porque tu mirada la mía la de otra persona empezamos a a ver desde que lugar entendemos el concepto y no es quedarme y acá si quiero decir algo la madre es la transmisora de una información el árbol transmite una información para que vos la trabajes no para que la reproduzcas tal cual como voy a ser vieja como un pasacasset era soy vieja sentía a casa de mi época ¿sí? no no es que la reproduzcas tal cual es ¿qué haces con eso? porque por ahora el universo nos está dando una información como hablabas de Argentina con todo este caos con el odio bueno ¿qué haces con eso? no alíñate no te está diciendo alíñate te está diciendo bueno como si te digan todos los ingredientes te doy harina te doy aceite te doy agua ¿qué haces? y lo pongo todo en un plato y te lo sirvo no cocina hace algo con eso entonces yo lo que creo es que lo que tenemos que despertar es la condición máxima de nuestra conciencia que es la fuerza de voluntad y va a ser difícil porque vivimos en un universo donde manda la ley primera la que Serizan Newton se idolatró quedó eternizado por descubrir esa ley que es la inercia un cuerpo entra en un movimiento permanece siempre así tiene que haber una fuerza contraria superior para cambiarlo por eso hay que amar el opuesto complementario entonces ahí fuerza y voluntad igual buenísimo que convocaste a la fuerza porque me hiciste decir a mi maestría que fue viste entre todas las psicólogas psiquiatras unguianas yo me encuentro con Pínco Lestés Mujeres que corren con lobos y el primer cuentito que te da Píncola para que trabajes el primer cuentito es Barba Azul yo después escribí Enemigo Íntimo que las recomiendo a todos los que no saben que no tienen fuerza la gente que se siente sometida a la fuerza perpetrada perpetrador está en víctima ¿no? bueno mi gran mi gran fue mi gran Harvard mi gran Harvard bueno entonces en el cuentito de Barba Azul cuando ella se da cuenta que se casó con el perpetrador y que en la llave porque es interesante el marido le dice me voy por unos días mujer te dejo las llaves del reino ¿no? vos podés hacer lo que quieras ¿no? utilizar todas las llaves pero hay una que no podés utilizar pero se la deja humanidad vos tenés todas las llaves usá todas y mirá lo que tenés que ver entonces las hermanas ¿no? en el en la simbología unguiana las hermanas mayores son las curiosas las que las que te hacen las preguntas maravillosas que te incitan a abrir la puerta que te dijo el depredador que no abras entonces las hermanas le dicen vamos a buscar la puerta de esa llave ¿no? la puerta en el cuento son todas las paredes las paredes mentales que tenemos tenemos muchas puertas mentales y hay que abrir yo lo único que te quiero decir a todos los que nos están escuchando que son un montón y a todos los que nos van a escuchar después que las llaves están todas las tenés todas y te las dio ese hombre oscuro de la psiqui que está con vos está dentro tuyo ¿sí? esto que decía Marésia recién digamos nosotros tenemos una estructura psíquica unos juglares adentro ¿no? entonces Pínco Lestés dice ¿qué vas a hacer con ese hombre que quiere asesinar? ese hombre oscuro era así que dentro tuyo que quiere asesinar que quiere matar ¿por qué ese está tan sed tiene tanta sed de amor tiene tanta sed de que lo mires porque hay una parte nuestra que no está siendo mirada 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 entonces dice a ese hay que traerlo a la tierra psíquica ¿no? hay que traerlo bueno esa es la gran tarea bueno entonces ¿qué pasó? cuando ella las hermanas ellas encuentran la puerta de esa llave cuando abren se encuentran todo lo más mortífero asesinado del potencial ¿no? digamos del potencial psíquico o sea hay un aspecto que está asesinado ¿qué se asesinó dentro de cada uno de los anhelos? lo que no te animaste a ser y tenías que ser y hacer ¿sí? entonces ellas se generó fue tan fue tal el horror que sale corriendo y la llave porque uno cuando a veces mira toda la verdad que no es tan linda como vos creías que era ¿sí? ¿qué haces? cerrás la puerta y decís no, yo no vi lo que tenía que ver yo no me voy a hacer cargo de esto voy a seguir voy a seguir en esa en esa relación que me está matando que esa relación que te está matando te está hablando de un perpetrador adentro que te tiene totalmente amordazada bueno pero ¿qué pasa fundamentalmente Marecia? porque tiene el cuento tiene unas cosas que son increíbles la llave empieza a llorar de sangre viste que la sangre no la podés limpiar no no la llave llora porque te está diciendo que abriste es un aspecto de la conciencia que la tenés que ver que tenés que despertar a tu fuerza y a tu poder ¿a quién más la atraes a la vida? porque la sangre es la vida la atraes a la vida total Marecia total entonces ella ¿qué hace? empieza a lavar la llave ¿viste qué? ponse o pilatos ponse o pilatos yo no es culpa de la llave no yo no hice nada entonces la llave la llave entonces la llave empieza a llorar lo peor que te puede pasar es que deje huella eso que se manche se manchan todos los vestidos bueno todos los vestidos se manchan se manchan todas las máscaras las máscaras bueno hasta que llega el depredador y entonces ella dice uy ya no lo puedo ocultar se dio cuenta que yo me di cuenta que hay un depredador en la psique no es me doy cuenta que me vas a matar me doy cuenta que me voy a morir si yo permito que esto pase siga pasando entonces ¿qué hace? es lo que se llama retroceso y serpenteo que ella le dice a él mirá qué maravilla cuando despierta mi atribuido me emociona cuando despierta la conciencia y se da cuenta que ella en ella habita un depredador le dice yo sé que me vas a matar dame unos minutos para poder prepararme para mi muerte y ella ¿qué hace? llama a los guerreros de la psique que eso son las fuerzas porque la fuerza vos no tenés la fuerza la tenés que convocar entonces se llama el grito grito para convocar a la fuerza ¿no? entonces es gritar gritar clama clama por la fuerza entonces ¿viste que yo te decía que en la mujer ¿no? en los hombres están las gónadas en la mujer están los ovarios ¿sí? entonces el corazón de la humanidad no está arriba está abajo o sea en el primer chakra hombres y mujeres de nuestra humanidad que sea quien seas ¿sí? para convocar a la fuerza la fuerza no va a aparecer y decir ay hola hoy aparecí no la tenés que llamar te llamar entonces claro entonces viste como la Kundalini sube ¿no? ¿qué es lo que te pasa a vos? cuando vos despertaste ¿no? vos me dijiste del corazón ¿no? en la parte de abajo bueno entonces y claro los guerreros se posan en el lado derecho y en el lado izquierdo de cada cerebro ¿no? de cada que hace guardia que hace la guardia y ellos son los que le ponen la presencia al depredador ¿no? es tu fuerza es tu fuerza bueno yo les recomiendo a todos yo justamente a Paula le decía ayer hay que volver a hacer porque estamos en un momento clave de esto clave para que la humanidad vuelva a tomar su fuerza y su poder tiene que trabajar con su antagónico pero no con lo que con el de afuera con el de adentro con el de adentro porque si a mí me enoja con el de afuera es porque lo tengo yo adentro lo que no te importa sigue cuántas personas pasan y vos ni te das cuenta porque no tienen nada que reflejarte el que te molesta te está avisando algo tuyo no del otro y eso es algo que tenemos que integrar me encantó lo de digamos toda la simbología a mí me gusta desde el esoterismo viste siempre la bruja y como ahora todas las terapias solísticas esa simbología la están reinterpretando y utilizando para el autoconocimiento la sangre la convocatoria de la fuerza te voy a mandar ese libro te lo voy a mandar muchas gracias te voy a mandar el último que es salvaje domesticada que es ese ese es es el hoy es el hoy yo la pregunta que le haría a cada persona es con qué zapatito estás bailando la danza enloquecida que estás bailando ahora porque tenés que volver a tus zapatos al zapato que hiciste vos con tu manito que ese es tu zapato como es el libro el nombre salvaje domesticada el último y lo pueden comprar en está está en las librerías porque creo que está en izquierda ¿no? tu editora mi editorial izquierda sí te voy a mandar te voy a mandar esos dos libros hoy son como decirte querés empezar con un poquito empezá con eso empezá con eso no y una cosa que decías ¿no? de esto que está en lo que es nuestra parte nuestro chakra raíz vos sabías que la adolescencia cuando se tiene el despertar sexual es cuando terminamos el proceso de encarnación cuando desprendemos totalmente a los 14 años de la obra de la madre justo el tema este que nos convoca en ese momento cuando tomo las sexualidades cuando yo echo mis raíces cuando me quedo en el niño llorando víctima nunca he hecho mis raíces entonces las raíces de mi madre y de mis ancestros se sobrecargan porque la idea que cada uno echa sus raíces porque imagínate el pobre tatarabuelo soportando mi historia la de mi mamá la de mi abuela como que el tatarabuelo dice me tienen los huevos llenos hagan algo echen raíces de ustedes Bergelinger decía los muertos quieren que los vivos vivan claro que echen sus raíces para que esto sea digamos que tenga un equilibrio entonces que no haya sido en vano que no haya sido en vano la guerra de ese abuelo de ese bisabuelo que no haya sido en vano ese hambre ¿no? este el hambre la codicia ¿no? todo el hambre que hay hoy sobre el poder ¿no? en el poder sobre el poder por eso te hacen digamos empezás a danzar esta danza mortífera es una danza que te lleva a la muerte ¿no? este digamos vos como escorpiana sabés claramente que el trabajo de Plutón en todos nosotros no es la muerte en sí sino es la transformación ¿no? el dejar todo atrás y volver a empezar y bueno este entonces bueno una de las grandes preguntas que te podrías estar haciendo es hoy ¿cuál es el hambre ¿no? que tiene tu alma ¿no? porque al alma hay que nutrirla esto es otra de las cosas que nosotros a nosotros no nos enseñaron ¿no? no nos enseñaron ¿no? que es que al alma la tenés que nutrir le tenés que dar un lugar ¿no? el canto el baile el holístico ¿no? todo tiene que ver con el alma el arte del arte claro pero como nosotros no ¿viste? tomamos matemáticas tomamos lengua tomamos historia por ahí educación física pero no no tenemos el las digamos la la nutrición con el alma como una parte de la materia ¿sí? entonces ¿qué va pasando? lo que va pasando es que el alma empieza a tener hambre empieza a tener hambre y bueno y ahí viene ¿no? entonces hoy miremos miremos nos ¿no? a todo lo que nos nos está sucediendo ¿cuál es el zapatito que se está bailando y cuál es el hambre que está comandando esto? ¿no? entonces eso te va a ayudar a que vos puedas volver y decir bueno, pará yo voy a nutrir esa parte de mi alma que está muerta de hambre me encanta que traigas eso porque la luna tiene que ver con la nutrición la madre ¿no? la que da el pecho y me encanta que ahora ya trascendimos de la función nutricia de la madre material física ¿no? dar la teta y pasamos a la función espiritual donde la madre te deja como enseñanza nutrir tu alma cuídate no esperes que yo te proteja o que alguien te proteja aprende a cuidarte solo y para cuidarse uno y tiene que saber qué necesidades tiene y para eso hay un solo camino conocerse a uno mismo lo que decía la puerta del oráculo de Delfos conócete a ti mismo y están todas las respuestas dadas Gaby sé que estás haciendo contame si ahora estás con el de vínculos que me encantó la reseña o cuál estás haciendo ahora empezamos con un seminario vínculos hace un mes así que el que se pueda porque ahí bueno eso es un viaje es un viaje vínculos es un viaje ha sido mi maestría es con lo que yo vengo ¿no? es trabajar con todo lo que significa los vínculos vínculo con la muerte vínculo con la salud vínculo con lo opuesto complementario vínculo con el depredador y la víctima bueno y la semana que viene estamos dando con Paula los talleres unitarios a propósito porque bueno hay tanto ¿no? que bueno el próximo va a ser este justamente el el taller de cómo me relaciono con la dificultad porque nada o sea gente la dificultad es parte de la vida la dificultad es una maestría entonces bueno más que estar haciendo el contenido ya te lo trae la dificultad entonces en ese taller lo que vamos a hacer es puros movimientos sistémicos porque hay que pararse frente a la dificultad cómo la mente mira la dificultad los pensamientos las estructuras de pensamientos qué es lo que porque viste que una de las cosas que también aprendimos en Enemigo Íntimo en el cuento de Barba Azul es que la verdad se oculta detrás de lo aparente viste que uno mira la noticia y se quedó con eso pero no vos tenés que hacer la pregunta para ir detrás de eso que se muestra porque en realidad la verdad está detrás de eso que te quieren mostrar entonces bueno este imagínate o sea todas estas herramientas de autoconocimiento son yo decía te juro Marecia y me imagino que vos también sabrís yo mismo honro todo lo que viví honro todo lo que pasé porque me está dando toda la oportunidad y toda la posibilidad de no perderme en este presente o o de por momentos cuando estás muy cansado que a mí me pasa porque vengo ¿no? vengo cabalgando por decir caminando en el desierto buscando agua buscando alimento buscando a los hijos buscando entonces digamos el alma está cansada entonces hay muchos que estamos muy cansados porque han sido años muy fuertes entonces es bueno ¿qué vas a hacer? tus talleres son como el néctar en el desierto cuando más estaba cansado el pueblo de Dios le mandó el néctar bueno así que digamos toma esto todo el amor que te estamos teniendo para dar ese néctar tan necesario gracias muchas gracias sos el néctar sos el néctar gracias gracias por eso gracias por eso entonces si bueno si uno está cansado entonces bueno descansar ¿no? descansar que esto es lo que decíamos recién entrar con todas las herramientas de autoconocimiento porque el cansancio también digamos cuando uno no toma el cansancio también puede ser muy perpetrador porque en este en esto que le dice cuando ella hace retroceso y serpenteo que es el momento de mayor presión en la cabeza para despertar en la conciencia vos no te podés quedar dormido tenés que estar ¿no? despierto por eso convoca la fuerza exacto exacto para no quedarse dormida porque siempre nos va a tirar siempre es más fácil que el otro me diga yo tengo una lucha con los horóscopos yo les hablo de los horóscopos les hablo de los signos pero ¿sabes lo que hago? yo les hago una pregunta mi horóscopo es una pregunta ¿cuál es la pregunta para tu signo hoy? dependiendo del momento astral entonces claro vos tenés que hacer un trabajo no es bueno dijo que me va a pasar esto no yo no te digo lo que te va a pasar porque siempre el libro del río que tanto nos moviliza entonces me parece interesante esto que por ejemplo en un taller de la dificultad hay que ir y decir tenemos una dificultad primero ya ya es sublime inscribirse y decir sí hay una dificultad vamos a eso ya hiciste el primer ya creaste que desde el primer paso están sanando es maravilloso así que bueno es así o sea tal vez me dificulta ser quien soy me es difícil ser quien soy tal vez me es difícil amar ¿no? porque digamos que que estés teniendo un problema con tu hijo te está diciendo algo ¿no? claro que no ser el problema como decís vos bueno me pasa me pasa me tocó la desgracia de no, no te tocó no fue así azaroso te está diciendo algo a vos hacete cargo hacete cargo te está diciendo algo bueno Gaby la verdad que me has dado un montón de tiempo maravilloso enriquecedor yo te agradezco profundamente bueno ahora te voy a invitar yo te voy a invitar yo te voy a invitar yo porque quiero que nos cuentes sobre lo que ha sido este tu despertar ¿no? este que tuvo que ver con todo lo que viviste como mamá para mí es muy importante que compartamos eso así que ya después me contacto con vos para que hagamos un vivo de eso porque me parece que es fundamental también otra de las cuestiones importantes que Occidente tiene que trabajar es con la muerte porque nosotros no vamos a ir a la vida si no comprendemos que la muerte es parte y creo que en tu tarea dentro de todo lo que haces esa también es una de tus grandes labores ¿no? Mirá yo eso en la astrología me ayudó mucho porque cuando entendí Scorpio tan denostado viste que es tan de moda que si uno que si el otro cuando lo entendí en ese episodio fue cuando voy a decir algo políticamente incorrecto ¿eh? Bueno honré a la muerte la honré porque gracias a ella sé que estoy viva total entonces salirse de esto estigmatizado ¿no? así que va a ser un honor y un placer entonces es importante que lo hagamos porque bueno yo también tuve muchas muertes y la gente me dice esto que sos y fue fue muriendo o sea no fue hay una muerte necesaria y que tenemos que tomar una decisión y yo también digo algo cuando hago mi escuela y mis seminarios porque yo ayudo mucho tengo una energía viste cuando se hace un velatorio y demás viene el deudo siempre porque es como que siente que tengo un puente y siempre digo ¿sabes qué? no lo mires como algo que está mal ¿sí? digamos tenemos que replantearnos y nosotros elegimos morir yo sé que suena muy fe pero hay una elección desde un por ahora inconsciente ya cada vez la hacemos más consciente y vos sabés que hay muchas muertes por ejemplo nosotras acabamos todos nosotros todos los participantes de este vivo acabamos de morir de la vieja forma que venimos antes de este encuentro en este encuentro a todos algo nos trajo algo a todos nos produjo pero para que esto se impregne en nuestras vidas y empiece a funcionar debemos dejar morir al que era antes yo le decía a mi marido entreterra de vivo estoy emocionada entonces me dice ¿por qué? porque sé que no voy a ser la misma cuando termine porque dejo a esta la honro a esta que desconocía todo esto que le trajo este vivo la honro porque se animó a dar el salto y estar aquí y a la que ahora comienza a dar otro salto en otro momento y dejará como la muda de la piel de la serpiente me animo a salir de lo que conozco para ir a lo que desconozco de mi parte creo que la luna y la madre es como la pajarita con los pichoncitos ¿viste? cuando vos decís que hija de puta los empuja cuando está y guache se quita con el miedo y lo que dice Pínco Lestés de la loba que la loba los tira al bosque para que aprendan a saber que hay un perpetrador en el bosque y que se tienen que proteger de él y aprendan opuesto complementario ¿entendés? entonces nada esto es lo que nos hace estar vivos ¿no? lo que es tener digamos las vitaminas las endorfinas en disposición mientras no no lo tengamos así vamos a estar evitando vivir porque estoy evitando morir y la vida y la muerte son parte y bueno de esto tenemos Maresia porque yo tengo te digo ha sido otro de mis grandes grandes aprendizajes y yo me di a luz en la muerte yo me di a luz muriendo muriendo muchos aspectos míos muriendo una maternidad que no alcanzaba ese inmenso amor que tenía que alcanzar cruzando mares y desiertos de mil maneras pero no lo iba a hacer pero tú rompiste el patrón de la mamá con delantal haciendo el bizcochuelo que esa es la madre amorosa y vos mostraste que se puede ser madre amorosa estando días nada más y concentrando ahí es decir rompiste el patrón modelo de la mamá Ingalls no es eso solo ¿entendés? yo no hago digamos hago bizcochuelos los venenos los pobres pibes no soy amorosa en eso no soy amorosa jugando me tiro al suelo con ellos a jugar ahí es donde están mi amor y vos lo mostraste es decir como diciendo mirá que amorosa que es no siendo lo que se espera que sea total es increíble Marisa por favor te pido que me pongas como colaborador de tu vivo así esto entra en mi perfil así lo podemos compartir dale ahí espérime ahí lo hago por supuesto va a ser un honor Gabi tu último mensaje y que nos vuelvas a repetir donde pueden estar contigo y seguir en este despertar espiritual tan maldichoso bueno a ver el mensaje es la vida es posible si estás vivo se puede este es mi mensaje de siempre o sea la vida es posible y si estás vivo se puede solo es tu decisión y si no podés hoy bueno decí hoy no puedo hoy no estoy disponible y algo se va a calmar dentro tuyo hasta que esté disponible te agradezco tu generosidad agradezco tu experiencia honro tu vida y por favor volvé a decir el nombre del libro y el taller que vas a hacer ahora de la dificultad o el que vos quieras pero ese me encantó así que bueno que me escriban ahí por las redes sociales que vamos a estar hoy en la noche hemos subido con Paula para lanzar ese taller sobre la dificultad ¿sí? la dificultad como tu maestría a las 20 horas a las 20 horas así que bueno muchas gracias el que tenga que estar estará en ese taller muchísimas gracias Javi gracias por la generosidad por tu energía por tu entrega la verdad que voy a decir algo que parece superficial y muy profundo la pasé también muchas gracias gracias les queremos agradecer a todos los asistentes a todos los que prestaron su tiempo y a todos yo quiero agradecerles que quieran de humana a humanos que quieran despertar gracias gracias por ese esfuerzo gracias Gavi un beso enorme y seguimos en contacto después hablamos bye bye a todos chao